La reacción ¡A ¡A A A ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tienen tanto en Argentina como en América Latina y que así, digamos, nos consideren como latinos a que formemos parte de sus tours y de los shows y los tengamos acá. Como siempre, también queremos agradecerles a todos ustedes por participar de las reacciones, ya sea viniendo a las reacciones o mirándolas y compartiéndolas. Y como siempre, a los organizadores del evento por darnos el espacio. Si les gustó la reacción, denle like. No olviden suscribirse. Visiten nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en otras reacciones. Chao.